y son ya las siete de la mañana con cuarenta y un minutos en prisma informativo amigos televidentes este día jueves tenemos más invitados en nuestra mesa de trabajo Franks del Castillo queremos darle la más cordial bienvenida se inaugura amigos televidentes el día de mañana precisamente una muestra nueva de arte una muestra llena de íconos se dice una muestra diferente esto es lo que Franks del Castillo y otro de sus amigos Alex quieren exponer al público de Ibarra lo harán en la Plaza Shopping Center a las cinco de la tarde queremos darle la más cordial bienvenida repito muy buenos días Franks sin duda alguna una muestra diferente de qué se trata si Ramiro muy buenos días y gracias al espacio que TV Norte me da bueno más que nadie Ibarra Illuminati nació en los apagones que queremos que quisimos hacer algo que nos había hecho que es dibujar en la oscuridad entonces una selección muy grande para destinar a quien sería el fotógrafo que inmortalice los pasos que serían en la oscuridad y fue Alexander Almeida y Ibarra Illuminati consta de siete macro fotografías que son con una nueva técnica que hemos tratado de fusionar el dibujo con la fotografía entonces son siete macro fotografías de lugares icónicos de la ciudad el punto más que nada es que hemos llegado a una estilización en el cual un niño de tres años o una persona adulta puede reconocer hasta estos dibujos y darse cuenta que son de Ibarra ya cuál es la técnica que se utilizó en concreto qué es lo que va a mirar qué es lo que puede observar la ciudadanía la comunidad que asista ya la técnica como técnica no tiene nombre porque todavía no existe un nombre correcto entonces lo que hemos hecho es con el traje para que la gente vea es algo muy sencillo es un luminógrafo ya que inventé llaves con un láser con pilas de reloj coges en un cuarto oscuro empiezas a mover el lápiz correcto y la cámara capta los trazos lumínicos que luego pasan a ser dibujos que hemos hemos impreso y ahora son macro gigantografías de tres metros por dos que bien cuáles son los sitios que se ha escogido para de Ibarra cuáles son los iconos de Ibarra para presentarlos al público claro toda ciudad tiene sus iconos así es la torre eiffel no había tenía las torres gemelas claro y barro a la esquina del coco por claro entonces la esquina de coco fue un lugar primordial para que la ciudad se vuelva a reconstruir ya y es más como hacemos con la fundación pedro moncayo que esto sea un homenaje por los 138 años del retorno la esquina de coco está obviamente seleccionada el obelisco por ser la antigua entrada a la ciudad el cuartel el palacio episcopal y agua arcocha por su trascendencia prehispánica la plaza shopping center por la por la cuestión del comercio y a ver el cuartel militar bueno eso serían todos son siete lugares y es importante manifestar a la comunidad pues que siempre los artistas tratan de buscar lugares en donde exista mucha concentración de personas para que justamente sean ellos los que puedan mirar el arte y algo positivo es haber presentado esta exposición en la plaza shopping un sitio en donde al menos los fines de semana y los días ordinarios concurren miles y miles de personas hay apoyo de la empresa pública digamos de la empresa particular en este sentido claro la fundación pedro moncayo es quien organiza la exposición pero la plaza shopping center ha sido un aliado estratégico fundamental al darme la oportunidad de mostrar esta esta exposición en un lugar en el que la gente concurre y aparte de ir a hacer las compras podrán apreciar el arte cultura y algo de vanguardia ya que esto es algo que no se ha visto antes y más que nada la gente va a ver y les va a gustar también vamos a a facilitar las gafas porque son fotografías en tercera dimensión vamos a facilitar las gafas van a haber cédulas corpus informativas va a haber gente que va a estar entregando las gafas y es más el día de mañana a las cinco de la tarde que va a hacer la presentación hemos tratado de dar un enfoque diferente sabemos que la plaza tiene un target diferente pero queremos que esto sea para todos las fotografías no están destinadas sólo para un sector son para todos desde niños adultos adultos mayores jóvenes así que en síntesis nos hemos entrado a un concierto para jóvenes va a haber la presentación de un grupo de hip hop dance que es hipnotic es un grupo que ha tenido una trascendencia nacional internacional muy grande ganaron realities a nivel nacional en guayaquil en quito y también la presentación de la banda de pop rock aileen que es dirigida por paolo buchel que bien importante yo estoy seguro que habrá muchísima gente que justamente cuando está iniciando sería pues un fin de semana visite la plaza shopping center y sea parte de la inauguración de ibarra luminati son grandes cuadros son gigantografías sobre íconos de la ciudad de ibarra que presenta france del castillo y que sobre todo pues quiere que sea de una forma diferente por favor expliquemos a la gente un poco más sobre lo que es el 3d y por qué la utilización de gafas especiales para poder mirar estos cuadros ya el 3d nace como una como una que diría yo es un juego que el cerebro tiene es un efecto que se logra causar al poner filtros de diferentes tonalidades frías y cálidas de los ojos entonces estas son las gafas que vamos a dar a la gente aquí pueden ver las fotografías son estas aunque estos son bocetos básicos tenemos cerca de 300 fotografías para llegar a seleccionar la que quisimos la gente se va a colocar las gafas y con las gafas obtener el efecto de profundidad los dibujos que más ser que estén los dibujos de primer plano tendrán a salirse entonces como hemos colocado las fotografías en un punto en el que pareciera que se van a caer la gente va a ver que los dibujos se salen de los cuadros y es como que se cayeran eso será algo muy novedoso a la gente le va a llamar mucho la atención y queremos que más que nada vayan niños ahorita sé que las damas de casa nos están escuchando así que lleven a sus niños lleven a la gente que quieren que vea algo nuevo algo de vanguardia algo que no se ha visto antes de aquí en la ciudad de ibarra y yo estoy totalmente seguro que va a haber una respuesta positiva por parte de la comunidad por parte del público es interesante amigos televidentes la propuesta de franks del castillo y de álex y en este sentido pues lo importante es apoyar el arte tiene que ser apoyado por toda la comunidad es una forma de expresión cultural amigos televidentes que en muchísimas oportunidades nos llena el espíritu nos llena el alma y esto es importante señalarlo mañana amigos televidentes cinco en punto de la tarde en la plaza shopping center una muestra llena de íconos y barreños una muestra diferente y barra luminati para todos ustedes muchísimas gracias franks amigos televidentes vamos a una cortísima pausa regresamos enseguida con ustedes a las